Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otra entrega de Akemitaña Que estoy otra vez invitada con... Aquí está mi invitada Millu, hola Hola Bien, en el último capítulo nos quedamos aquí, no me acuerdo que hicimos Creo que el capítulo anterior era que estábamos quemando a un muñequito Sí, el muñequito cabrón que nos perseguía y nos mataba Y yo le quemé, jajaja Pues claro Nos quedamos aquí, ¿qué es esto? ¿Qué era esto? No me acuerdo Ah, vale, la foto Eso ya lo vimos Se escucha un ruido viscoso y no sé de dónde viene eso y tengo miedo No tengo ni idea, no quiero saber eso ¿Y eso? Ah, ¿qué es eso? Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué estás siguiendo? Hay una nota aquí, eso ya lo vimos En serio, deja de moverte No sé de dónde viene ese ruido Aquí se escucha más fuerte O eso creo Me da miedo ¡La estrella de mar! ¡La estrella de mar! ¡Es una estrella de mar! ¡Es una estrella de mar! ¿Qué hace esa mierda ahí? Hola Hola ¿Qué es eso? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un minion! ¿Hola? Tengo miedo ¡Adiós! Tengo miedo Voy a guardar Que tengo miedo ¿Qué coño ha sido eso? No lo sé Me ha dicho algo en japonés Y me he ido ¡Ay! No lo he podido leer No, no Lo ha dicho Lo ha dicho con voz Lo ha dicho con voz No había No había letras Y no he entendido lo que ha dicho Pero me ha dado miedo O sea, estoy escuchando el juego Pero me ha dado tiempo ¿Qué es eso? Hola Me he puesto encima de la sombra ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Dónde estoy? Estoy en un fondo negro De nuevo aquí ¿Cuánto tiempo seguiré dando vueltas así? Me da mal rollo No me toquéis Fuera, fuera, fuera No me toquéis Yo solo sigo para arriba No sé para dónde ir Sinceramente ¿Y en fila? Yo me preocupo, eh ¡La puerta! ¿Qué pasamos a otro escenario? ¿Y esto qué es? ¿La paga esa? ¿La paga esta? ¿Qué ves tú? ¿Qué? ¿La ha revivido? ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Este lugar es Tú eres Uh, tengo miedo Me he quedado Ok ¿Qué hago yo en el bosque? Te han dejado afuera No tengo que dejar Este lugar Es el camino de la montaña Que está cerca del pueblo Al fin Fui capaz de salir No te fíes mucho ¿Puedes decir Para un lado o para otro? Creo que es hacia allí Mira Partida, partida Guardar, partida Guardar es bueno Bolita ¿Qué, qué es eso? Pues de camino Puedo salir del pueblo Tengo un mal Presentimiento Sobre esto Tal vez no debería De entrarme Mejor me voy Tengo la sensación De que eso es malo Como has guardado aquí ¿Eh? Si yo hubiera probado De entrar Y como has guardado No pasa nada ¿No? Porque Bueno Bueno Lo puedo probar Lo que eso Ya lo intenté una vez En el juego de re kinder Y me mataron Pero bueno Bueno Continúa A ver qué pasa Si te matan Es culpa mía Porque me he arriesgado Si te matan Es culpa mía Uy, uy, uy ¿Qué mierda es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora Ahora lo escuchan ¿No? ¿Qué coño? Me estoy adentrando En la oscuridad Algo me está Me estoy deshaciendo Me están envolviendo En la oscuridad ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿El ruido no es agradable? No No Dios Siento que estoy desapareciendo Por momentos Me está desapareciendo Te está consumiendo la oscuridad ¿Qué es esto? Me está consumiendo la oscuridad En serio ¿Por qué sigo caminando? O sea, sí Adiós Y ese fue el final De la pobre chica Game over Y murió ¿Lo ves? Te dije que moriría Pues nada Por ahí no Vale ¿Ves? Como has guardado No pasa nada No se me arriesga a morir Pero no Hemos muerto Pero no importa ¿Qué hago otra vez yo aquí? En el templo Sí, verdad Yo aquí no puedo entrar ¿Tengo que entrar aquí? ¿O no? No, aquí no puedo entrar No puedo entrar Está cerrado Esto se la sorprenda No, pues A ver que puede caminarte El rey Será ir por aquí No Aquí hay dos tíos naranjas Que no me dejan irme Hola Pues nada No pasarás Rodea la casa No puedo rodear la casa Están las flores Que me impiden el camino Sí No tiene mucha lógica Pero sí Malditas flores No me dejan pasar Tengo un martillo Escopetas Encendedor Rascador Celular Nada Tampoco No me podías más con la espalda ¿Por qué? No hay nada por aquí Lo único que si no puedo es que vayas al borde otra vez Y vayas para arriba Para arriba se podía ir Porque es que no lo sé A ver si ahora puede ir otra vez por aquí Ahora sí, ¿no? Tenía que entrar por ahí Una casita Una casa Esa no me pido Ponto de guardado Hay una nota aquí Ten cuidado con la oscuridad del bosque Muchas gracias Si se acerca la oscuridad Prende una luz Vale ¿Y qué luz? Pues la del encendedor Porque otra cosa Hola, bolita Esto es como Regenervid Ahora se debe el chero Supongo Porque otra opción Está cerrada Porque está cerrada Igual Hola, bichos Bueno, me estoy dejan pasar Ay ¿What? ¿Qué estaba la tía ahí? ¡Eh, la mujer esa! ¡Ah! Tiene más... Vale Creo que le... ¡Ah, qué cojones! ¿Qué es eso? Creo que le molas a la tía, ¿eh? No sé Eh, no A mí no, ¿eh? Tengo una llave ¡Tengo una llave! No me lo he usado Había una puerta cerrada Antes por ahí Tengo miedo Estoy súper tensa A ver, llave para aquí Se abrió ¿Y aquí va a ir? ¿Para qué? Uy ¿Has empujado tú? Uy Una caja ¿Y dónde se supone Que he de poner Esa caja? ¿Y para qué me la llevo? ¿Para qué coño Quiero yo una caja? Tengo algo tonto Hay que seguir bajando Pero es que a mí no me dejaba Una cuerda Te juro que a mí no me dejaba bajar ¿Vale? Una cuerda Para que se suicide Ya La caja se ha movido aquí De repente Probablemente Media hora Intentando descubrir ¿Qué era para eso? Yo pensaba Que lo del tejado Era un nido de pájaro Pero no pensaba Que era una cuerda Yo también Le he pensado Me ha engañado la cuerda Qué triste la vida Vale Y ahora con la cuerda Tengo que ponerla aquí Digo yo Hola No Aquí Al borde Bueno, bueno Detalles Hola Quiero pasar Gracias Me arrepentiré Pero bueno A ver que eso va a ti Es el celular de Vico-chan Que Vico ¿Estará aquí? Se ha dejado moviendo lejos ¿Qué? Ay, no Me persigue Seguro, seguro No sé Corre No No ¿Qué es eso, tío? Dios Ah, qué feo eso Bueno No, no, no Corre Déjame huir Ay, Dios Tienes una sonrisa preciosa Uye, huye ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, no Corre Conte y colgate Mala mujer Ciérrate Enciérrate Con las cosas así Aun si sigo corriendo Todo será en vano Me matará No tengo otra opción más Que matarla ¿Qué? ¿Cómo? Muere 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 Mala fruta Muere Venga, venga Está malizando Se murió Hostia No logré Está muerta No lo sé Pero tengo miedo Creo que sigue viva Se va a levantar ahora Con el zombi Te va a perseguir Yo lo sé Pero corre más rápido Por favor No hay miedo ¡Huye! Voy a guardar partida Corriendo Ven, bolita Bolita, bolita Gracias Ven, bolita Me queda petada Por un momento ¿Qué susto? Bueno Ahora tengo el celular De Vico-chan Pues sí A saber por qué Aquí siguen los tíos Esto es otra vez Tendré que mirar Tendré que mirar el celular No, no lo tengo Lo has cogido Sí, lo he cogido ¿Así que no has que volver Al sitio de antes? Creo que no ¿No me dará volver ahí otra vez? Tendré que mirar Tendré que mirar el mismo sitio Pero no tiene sentido Pero si acabo de correr desde allí Si vuelvo otra vez para allá Tengo miedo No sé yo Bueno, he guardado partida Pero ¿He guardado? No, ahí no Pero da igual Seguido vivo a la bajada de perra No, no, no Detente No puedo respirar Ayuda Guapa Guapa, hermosa Dios Tú no La baldosa Qué guapa Hola Hola Me estoy muriendo Que alguien me salve No Y me desmayé La otra La otra Me ha protegido La otra ¿Akemi? ¿Chan? Yo no he protegido Akemi ¿Por qué te separaste de mí? No te separes de mí Quiero salvarte Akemi ¿Qué viniste? Por favor Perdónala Intentas interponerte en mi camino No Ayuda Vete ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha hecho con ella? ¿Mate? ¿Eh? ¿Ey Vico-chan? Me estás matando a tu amigo ¿Ey Vico? ¿Por qué? ¿Ey Vico? Se convirtió en un monstruo Igual que su madre ¿Ey Vico? ¿Ey Vico? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ey Vico! Shimoko Espera Voy a bajar un poco el volumen del juego Porque está muy fuerte Vale Vale Yo ¿Qué demonios? ¿Ey Vico-chan? ¿Estás bien? Ah El monstruo El monstruo está ¿Ey Vico? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Se encuentran bien? Gracias a Dios Que bien ¡Mamá! No entendí una ¡Gracias! ¡No puedo! Espera A ver Un momento el sonido otra vez ¿Ende está esto? ¿Entonces no fue un sueño? Pero ¿Por qué un monstruo? No lo sé Pero ¡Qué felicidad que todos estemos bien! No sé yo Gracias 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 a Kimi-chan Perdona Perdóname Por Desconfiar de ti De ahora en adelante No te separes de mí Es por tu propio bien Será mejor Llegar al pueblo rápido ¡Oigan! ¿Qué pasó? ¿Qué se te pasa? ¡Yutaku! ¿Todos están bien? ¡Qué hermoso! Sí ¡Qué hermoso! ¡Qué bien! ¡Yutaku! ¿Qué demonios está ocurriendo en este pueblo? Justo ahora iba a hablar de eso Todos estamos reunidos en el refugio del pueblo Incluso tus padres están alojados allí ¿En serio? Ah Deben estar muy preocupados por ti Será mejor llegar rápido ¿Todos están allí? No Algunos murieron Extraños criaturas y monstruos aparecieron por todo el pueblo ¿Ese refugio en verdad es seguro? Bueno Hasta ahora No ha pasado nada allí Entonces Apurémonos a llegar allí ¿Qué está pasando ahora? Ya me pido de ahí ¡Qué miedo! ¡Qué cuero! Logramos llegar de alguna manera sanos y salvos Vamos a avisar a los demás ¡Qué tranquilo ahora! ¡Qué musiquita y relajante! No tengo motivo para entrar No tengo motivo para entrar Me gusta la cancioncita Sus habitaciones están en el segundo piso Justo al lado del comedor ¿Por qué las cosas se habrán vuelto de esta manera? ¿Por qué? Que saque un hombre y una mujer ¿Qué tenemos que hacer para sobrevivir? Espera, ¿qué? ¿Tú eres un hombre? Pues parece Parecía una mujer Esto no tiene mucho sentido ¿Un soldado? Bueno, es igual ¡Mamá! ¡Papá! Tuve mucho miedo ¡Qué alivio, qué alivio! Sí, sí Me alegra que estemos bien Sí, guapa ¿Cómo tu madre? Si tiene el pelo azul Tiene el pelo verde Y tu padre tiene el pelo castaño ¿No te sentía? ¿Qué cosa es el genético de Alcésar? Pues no lo sé ¿Qué cosa es el genético de Alcésar? ¿Qué cosa es el genético de Alcésar? ¿Qué cosa es el genético de Alcésar? Pues ni idea ¿Qué? ¿Podremos sobrevivir? Este lugar tampoco es lo suficientemente seguro Ten cuidado Ah, pues bueno Quiero ir al baño ¿Pero dónde está? ¿Qué ocasión está pasando a Detalia? No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es la broma? Sí, creo ¿Qué es la clásica? Me alegra que mi familia se encuentre bien Este sí que es un hombre He hecho y derecho Un macho pecho peludo ¿Dónde está el baño? Es una armadura Tal cual No, en serio Pensaba que era una persona vestida así Yo qué sé ¿Dónde está el baño? ¿En serio? No 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 ¿Cómo es que me encuentro bien? Claramente recuerdo que fui atacada por un monstruo Sí, moriste Y te quitaron la cabeza Pero no caja nada Exacto Creo que está en el piso de abajo Este me ha parecordado de un lagombo No me preguntes por eso Pues puede ser Hola ¡Protegeré al pueblo! Con una escopeta no harás nada Bueno, a lo mejor sí Dale ilusiones al pobre Bueno, pero La mujer que parece hombre La que La que Es un hombre Parece una mujer ¿Dónde está el baño? Te tacón, ¿dónde está el baño? Ah, el baño Aquí está Gracias ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué había? ¿Cómo sabía que no era eso? Eh, parecen ojos No 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 Pues Usaré este baño de aquí ¿No? No 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 Escuchamos el PIS ¡Lávate las manos! ¡Guerra! ¡Guerra! ¿Eh? ¿Se fue la luz? ¡Ay, no! ¡Uf! ¿Qué debería hacer? No puedo ver nada Eh, ¿quién está allí? ¿Qué? ¿Cuyo? ¿Regresó la luz? Ah ¡Qué bien No lo he visto Ha pasado tan rápido Que ni me he dado cuenta ¿Dónde tengo que empezar No sé si seguirá? No sé si seguirá Hola chicas Va muy lenta ¿Qué te pasa? Regresé ¿Estás bien? Sí, no sucedió nada Oye ¿De dónde vienes, Akemi? Nunca te había visto antes Yo no vivo en este pueblo ¿Eh? ¿En serio? ¿Para qué viniste aquí? Para salvarlos de esta maldición ¿A qué te refieres? ¿Qué conexión tienes con el pueblo? En el pasado ¿Qué solías vivir en este pueblo? Tenía un misterioso poder Que protegía al pueblo de monstruos Con ese poder Yo protegía al pueblo ¿Eh? Me había caído Vale Pero me expulsaron Con el fin de tomar el control del pueblo Nunca había escuchado esa historia Además Parece que tienes la misma edad Que nosotras, ¿cierto? No podemos recordarlo Sí Incluso yo ya las conocía Pero ustedes terminaron Olvidándose de mí ¿Qué demonios Significa eso? ¿Eh? Soy yo, Yuta ¿Van a venir? El pueblo está teniendo Una conferencia ¿Para qué? ¿Para que fumar el rollo? Sí Había más cosas Que quería decirles Vamos Vale ¡Saseo, saseo! ¡Un panda! ¡Un panda! ¿Panda? ¡Es verdad! ¡Hay un panda! ¿Qué hace un panda ahí? Con esto damos inicio A la conferencia De lo que deberíamos hacer Como ya sabrán Una calamidad está ocurriendo En el pueblo El pueblo está rodeado De una niebla negra Y no podemos salir Pareciera como si el pueblo Hubiese sido movido A otro mundo Si las cosas continúan así El pueblo será aniquilado Y la razón de que estemos En esta situación Se debe indudablemente A la ira del rey Y si él está molesto Significa que uno de nosotros Lo hizo enojar Entonces esa persona Se comió la ofrenda Y para calmar la ira del rey Debemos encontrar a esa persona Y matarla Como sacrificio para el rey Es la única manera Te han pillado Pero eso sería asesinato Entonces ¿Qué debemos hacer? Es mejor que muera uno Para salvar al resto Que morir todos ¿No estoy en lo cierto? Solo es cuestión de tiempo Para que esos monstruos lleguen No tenemos otra opción Entonces le unamos Toda la información Para hallar al culpable Hey Viko ¿Qué sucede? Esto es pálido Hey Viko ¿Qué pinta un puto panda En la conferencia? Pues no lo sé Logré hacer que Viko ¿Qué fue lo que pasó? Puede que se sienta mal A causa de todo esto Que está pasando No ayuda a estar En esas condiciones ¿Es que sea por eso? Hace poco Ella se encontraba bien Y vamos a dejarlo hasta aquí Porque ya hemos hecho bastante Igualmente después de dar muchas vueltas Por ahí tiene que hacer un buen corte Y bueno pues Eso es todo Suscribiros Dale a like Recomendados a vuestros amigos Seguro en Facebook Twitter A la vez de menar También Instagram Y todo lo demás Si quieres decir algo Viko Dilo Pues si os gusta La serie esta Pues dale a like Suscribiros Y si queréis pasaros por mi canal Que estoy haciendo Una serie de IVE con ella Pues Es fin libre Y entra Exacto Y bueno pues Eso es todo Nos vemos en el próximo capítulo De Akemitan Hasta la próxima amigos Bye 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 bye